Gracias por el pase, señor gobernador del estado, Aristobro Isturi. Le estamos hablando del sector 1 de la ponderosa, Eduard Escalona, el reportero popular de la guerrilla comunicacional que estamos implantando en el estado para combatir la verdad que tenemos la revolución contra las mentiras de los apatias. Y quien conoce la verdad en nuestra comunidad, la señora Leni Cermeño, habitante de la comunidad. Bienvenidos al movimiento por la paz y la vida, aquí nuestros camaradas jóvenes rescatando la violencia, armas por pintura, aquí estamos activados. Hemos limpiado todo nuestro espacio, bienvenidos al sector 1 de la ponderosa, movimiento de la paz y la vida, que viva Chávez. Nos encontramos aquí en la ponderosa por el movimiento, por la vida y por la paz, no queremos más violencia. Y invito al gobernador que venga a tomarse una chicha que yo hago de berenjena y una torta de zanahoria, que son muy exquisitas. Estamos recuperando los espacios, los murales, pintando los murales, para llevarle un mensaje a aquellas personas. Estamos luchando por la paz y la vida en nuestra comunidad. Esta brigada se llama, una brigada muralista, se llama Pura Cultura y estamos aquí, bueno, llevándonos a nuestra comunidad, pintando murales y, o sea, cero violencia, por favor. Estamos trabajando sobre el movimiento por la paz y por la vida y lo que queremos lograr es eso, pues, tener paz en nuestras comunidades. Y que seamos también portavoz, pues, de que otras comunidades también sientan esa paz. Y que a la hora de que quieran visitarnos, no sientan ese miedo que muchas personas han sentido de que la ponderosa es una comunidad violenta. Bueno, ahora esperamos que los medios de comunicación privados vengan a reportar en la ponderosa lo positivo, la organización popular que se está creando aquí en el sector la ponderosa. Este sábado lo invitamos a partir de las 9 de la mañana en la Casa de la Batalla Social, un operativo de Mega Mercar para la Comunidad, Alimento para la Comunidad. Les reportó Eduard Escalona, reportero popular de la Ponderosa. Perrilla comunicacional por la vida y por la paz. Perrilla comunicacional por la vida y por la paz.